No importa lo lento que vayas tú, no, siempre y cuando no te detengas, no, no, siempre y cuando no te detengas Disfruta la vida, siempre vive en hora buena, danza, ven, siente la vibra, olvidando todas las penas Disfruta la vida, siempre vive en hora buena, danza, ven, siente la vibra, olvidando todas las penas La vida a nuestros padres nos la ha regalado, siempre salgo pa' la calle encomendado a Dios Que nos libre de tantos problemas y pa' un lado, la vida es un hotel y nadie sabe el tiempo que estás operado Ven, baila con mi music, no digas que no puedes y tú sabes que sí Que tú se escuches de RD hasta San Dulce, como agüita y coco pa' que te lo goce No importa lo lento que vayas, no, no, siempre y cuando no te detengas, no, no, siempre y cuando no te detengas Disfruta la vida, siempre vive en hora buena, danza, ven, siente la vibra, olvidando todas las penas Disfruta la vida, siempre vive en hora buena, danza, ven, siente la vibra, olvidando todas las penas Ven, ven, baila con mi music, no digas que no puedes y tú sabes que sí Que tú se escuches de RD hasta San Dulce, como agüita y coco pa' que te lo goce Ven, baila con mi music, no digas que no puedes y tú sabes que sí Que tú se escuches de RD hasta San Dulce, como agüita y coco pa' que te lo goce Y le doy gracias a mi mamá por cuidarme de pedaos Y le doy gracias a mi mamá por todo lo que me ha dado No importa lo lento que vayas, no, no, siempre y cuando no te detengas, no, no, siempre y cuando no te detengas, no, no, siempre y cuando no te detengas Disfruta la vida, siempre vive en hora buena, danza, ven, siente la vibra, olvidando todas las penas Disfruta la vida, siempre vive en hora buena, danza, ven, siente la vibra, olvidando todas las penas Yo, S.J.I.P. Para el mundo entero, brilla el dinero, F.D.M.P. La Nueva Fórmula Yo, S.J.I.P. La Nueva Fórmula Yo, S.J.I.P. La Nueva Fórmula Yo, S.J.I.P. La Nueva Fórmula